¡Suscríbete al canal! Papi, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Y hasta la puta me dice... Papi, ¿dónde estás? Yo no consumo Bayer, mucho menos caco Sin consumir esa mierda siempre estoy en Tano Hay Gretti que son Gretti y Gretti que son capos Hay gatos que privan en Gretti y le parten sus cacos Pero aquí tenemos lo que tú no tienes Tu jefe escucha mi nombre y de una vez se viene Tenemos los money y eso es lo que te duele Que no estamos buscando si mueve Blancanieves Nadie me quería, nadie me llamaba Cuando no tenía, nadie me buscaba Y ahora que tengo todo, todo el mundo me llama Y hasta las putas me dicen... Papi, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Y hasta las putas me dicen... Papi, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Y hasta las putas me dicen... Papi, ¿dónde estás? Me dicen que tiene pero nunca gata Que fuma cigarros, toma marihuana Que tiene pistola, pero es un juguete Hicieron de todas pasas delincuentes No tengan esas que rompen cabezas Pero sin problema, ninguno pelean Que están en mi coro, no creo palomo Me di cuenta que son de Maco Yo, yo soy la leyenda Black TC Samuel, la misma muela El beat Mauricio Lappara Alex Graff Oye, Miki Repite el coro Nadie me quería Nadie me llamaba Cuando no tenía Nadie me buscaba Y ahora que tengo todo Todo el mundo me llama Y hasta las putas me dicen... Papi, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Y hasta las putas me dicen... Papi, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Y hasta las putas me dicen... Papi, ¿dónde estás? ¡Que burla!